I like J.O.P., so let's be honest, he's a man. ¿Qué es lo que le gustó? Hola. Bueno. Doctor, quiero llegar para que me cheque cómo salió mi operación. Simón, mija. Ahorita abajo. Entra al cuarto A, B. Ok. Ahorita abajo, mija. Ok. Ok, bye. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Qué es lo que le trae a Jaime? Hola, bienvenida. ¿Cómo me veo? No, te ves bien. Sabor fresa, mija. Me encanta mi nuevo cuerpo. Me cero, traiga champán, que quiero complacer, las babies de atrás. Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo, logré apantallar. La morra es de calidad, con una cinturista le gusta perrear. La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear. Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca, que se quite la ropa cara, afirma alejarnar. Logramos coronar, me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperada, que se quite la ropa cara. Aquí no le bajamos, siempre benigniando. Otro peo, como siempre viejo, fue esa requida. Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño. Una bachil en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero. Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo. Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca, que se quite la ropa cara, afirma alejarnar. Logramos coronar, me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperada, que se quite la ropa cara. Aquí no le bajamos, siempre benigniando. Mencero traiga champán, te quiero complacer, la baby de atrás. Ya me dieron al bailar, con el paso que cargo logre apantallar. Las borras de calidad, con una cinturita le gusta perrear. Las borras de calidad, con una cinturita le gusta, que se quite la ropa cara, que se quite la ropa cara, que se quite la ropa cara. En el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo, vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo, vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Música 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 Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy. La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley, con listas pa' guerra. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Música 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 De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry, súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco sabe el levy. Música 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 Agüevo viejo Y pura Fue Sal Requea viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry y Ostrucha Que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Cinco redolas Son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen TQM Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le lavo, me quieren Haciendo feria Con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Streamout Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Májito 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 Hola, bueno, doctor, quiero llegar para que me cheque cómo salió mi operación. Simón, mi hija, ahorita abajo, entra al cuarto AB. Ok. Ok, bye. Hola, bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, doctor. Hola, doctor. Hola, doctor. ¿Cómo me veo? No, te ves bien. Sabor fresa, amiga. Me encanta mi nuevo cuerpo. Música Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar. Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear. La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear. Música Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada, que se quite la ropa cara, afirmale carnal. Logramos coronar, me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperadas, que se quite la ropa cara. Aquí no le bajamos. Aquí no le bajamos, siempre beliqueando. Música Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño. Una bachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero. Música Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo. No se me pongan ondeados porque no la pienso, ni me tiembla el dedo. Música Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada, que se quite la ropa cara, afirmale carnal. Logramos coronar, me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperadas, que se quite la ropa cara. Aquí no le bajamos, siempre beliqueando. Música A huevo viejo, fui soy y seguiré. Rar babies eso, jaja. Música 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 Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Música 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 Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, 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 vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Música Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos Con las luces en rojo Porque tú vas, pero sabes que Dios te provoco Ja, 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 ja ya. Compa Marshmello. Estamos a la orden viejo. De Psycho Bunny O de Burberry Fumando pura Motita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Ven a diablo Y metiendo goles Y en el pultero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JG Siempre doloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura Fuerza Requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha Que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Stream my records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Theme music Grazie directive hydraulic Irrante Lopez O Es Ju Res